Por esas cosas del tiempo, todo tiene un laxo, un tiempo, y yo creo que ya me jubilaron. Yo inclusive en ese último periodo había manifestado que ya no trabajaba más, que iba a cumplir este último periodo, que se venció ahorita, el 30 de noviembre del 2021, se venció el último periodo, y ya la Asamblea sabía que yo, Jorge Monjoguero, no iba a continuar. Entonces, pues, nos sentimos muy contentos, muy halagados, porque tuvimos la oportunidad de representar a los inquilinos por muchos años, 24, 25 años aproximadamente, y haber servido a la comunidad de Pérez Celedón bajo la dirección de presidente de la Asociación de Inquilinos de este prestigioso mercado municipal de Pérez Celedón, de cual agradezco a todos los compañeros que fueron parte de mi equipo de trabajo. Así es, tras 24 años de ser presidente de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón, Jorge Monje ya no continúa. Dentro de las obras más importantes que se concretaron en su gestión, está el proyecto de donación de la cerámica de este espacio. También la realización de la Semana Cívica del Mercado, donde participaron muchas personas a través de los 19 años que se llevó a cabo. Yo creo que entre los proyectos más importantes que logramos hacer fue haber donado este proyecto de la cerámica del mercado en el 2008. Eso fue un proyecto muy hermoso, que si bien es cierto, fue un esfuerzo de los inquilinos en forma consolidada y consciente de la necesidad de poder lograr darle belleza a estas instalaciones. Mucha comunidad del Pérez Celedón no sabe que este proyecto de la cerámica, que está en agonía ya, por cierto, por los años de uso, fue una donación de los inquilinos del mercado municipal y que fue una proyección de la Asociación de Inquilinos, del cual yo como presidente traté de lograr concientizar y hacer esa obra. Adicionalmente, pues creo que uno de los proyectos tal vez más importantes, que fue continuo, porque año a año se pudo visualizar lo que fue la fundación o la formación de la Semana Cívica del Rescate de Valores Patios, que nació en el año 98, un año después de la fundación de la Asociación de Inquilinos, y que logramos congregar a toda la población cultural del cantón aquí en el mercado municipal. Y lo malo indicó que serán los pobladores quienes lo definan. Bueno, lo malo yo pienso que habrían otras personas que pueden valorar lo malo, yo no puedo decir que hicimos cosas con malas intenciones acá en el mercado municipal, siempre fue orientado a hacer las cosas con buen sentido de beneficio, y no creo que si hayamos hecho cosas malas, pues yo creo que es la comunidad la que es testigo y lo que lo podía decir, pero la intención siempre fue hacer las cosas de la mejor forma, como me enseñó mi papá, que las cosas siempre hay que hacerlas con rectitud, con seriedad, y persiguiendo siempre hacer que el bien común se prevalezca en nuestro accionar. Sobre los procesos legales que se tienen en el lugar por el tema de aumentos en dos quinquenios, expresó lo siguiente. Bueno, los procesos legales, pues siempre fuimos muy continuos y muy serios y muy consecuentes, de que los inquilinos del mercado tuvieron participación activa en defensa de sus derechos, y del cual yo tuve la oportunidad de ponerle, como dice el dicho popular, el pecho a las balas ante la administración intolerantemente, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que valga esta oportunidad para decir que los acuerdos municipales del 2014, ¿verdad? Están reflejados en el acta 237-14, ¿verdad? Donde los acuerdos existieron, pero las actas no se aprobaron porque las sesiones se suspendieron. Entonces los acuerdos de 2015-2019, que se dieron en el 2014, no tienen valor legal. Y esa es la consigna que hemos tenido siempre, que los inquilinos no tenemos por qué impunar un acuerdo en el sentido de valor legal, porque no existió el valor legal. Finalmente indicó que esperan que apoyen a los nuevos integrantes de la Junta Erectiva. Bueno, de instar a toda la comunidad de los inquilinos del mercado que apoyen a la Junta Erectiva entrante, sé que es un esfuerzo solidario que hacemos mutuamente, aquí no genera ningún beneficio económico, es un esfuerzo personal, un sacrificio personal por el bienestar de los inquilinos, instar a apoyar esta asociación de inquilinos que inició, que se hizo, se logró celebrar en esta asamblea el 10 de diciembre, ¿verdad? Y que tienen un trabajo continuo, muy esforzado, por cierto, porque estamos en el proceso legal. Este proceso legal lo tienen ya bajo la dirección de los abogados. Jorge Monge se mantiene en la lucha, pues afirma que hicieron las cosas bien en los diferentes procesos legales que aún continúan.